Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias por aceptar esta invitación. Bueno, a mí sí me toca como decano hablar de economía. No puedo sino hablar de economía, es mi sesgo. A ver, nadie sabe muy bien quién fue el que utilizó primero la palabra emprendimiento. Hay una duda sobre eso. Algunos dicen que fue un economista que está a caballo entre las escuelas mercantilistas y la fisiocracia, uno que se llama Richard Cantillon. Fue el primero que utilizó la palabra emprendimiento. Pero realmente el economista que convirtió el emprendimiento en un tema absolutamente vital fue un austríaco de principios del siglo pasado, Joseph Schumpeter. Schumpeter fue un austríaco, se fue a vivir a Estados Unidos y se convirtió en una especie como de dios de la economía porque logró incorporar la idea de que el emprendimiento era la base del capitalismo. Y fue el primero que dijo, sin emprendimiento, el capitalismo no es nada. Y se apropió de ese concepto. Lo hizo alrededor de una noción muy interesante que él elaboró, que es la creación destructiva. O la destrucción creativa, como quieran. Lo puede uno traducir en cualquiera de los dos sentidos. Lo que decía Schumpeter era que el emprendedor creaba cosas y simultáneamente ese fenómeno de innovación destruía el pasado. Y que había en eso una dinámica muy desequilibrada, a veces brutal, en la que las nuevas ideas desplazaban a los viejos modelos. Y eso molestaba muchísimo a los economistas de su época porque a los economistas nos encanta la palabra equilibrio. Equilibrio. Siempre queremos el equilibrio, el equilibrio. Resulta que en emprendimiento el equilibrio es imposible. Entonces, la idea de este sistema inestable que generaba ideas, soluciones y al mismo tiempo generaba crisis, desempleo, ajustes dolorosísimos, es, digamos, el aporte más importante de Schumpeter a la economía. Y ahí sigue siendo de rabiosa actualidad. Entonces, hoy tenemos la posibilidad de tener una persona que no va a hablar de teoría como el decano, sino que va a hablar de realidad. Quería contarles, yo cuando hago las entrevistas de las personas que quieren entrar a nuestros programas, con mucha frecuencia les pregunto si, cómo se ven dentro de cuatro años. Digo, vamos a suponer que entras, terminas y qué quieres hacer. Muchos contestan que quieren ser emprendedores. Muchos. Esa es, digamos, la buena noticia. La mala noticia es que la mayoría dicen que para ser emprendedor tienen que irse de Colombia. Ese es un tema triste. Simultáneamente dicen, sí, yo quiero ser emprendedor, pero yo creo que me tendría que ir del país. Consideran que el país no genera las condiciones suficientes para facilitar el emprendimiento. Y la verdad es que esta sí es una cultura donde por muchas razones, más bien históricas, el riesgo ha sido mal visto. El riesgo es algo que queremos evitar. Si ustedes miran los colombianos, cuando salen de la casa, tienen como la sensación de que pronto no van a regresar. Y se ponen, se encomiendan a los santos y tal, para, yo no sé si voy a volver a la casa esta noche. Entonces, tratamos de evitar el riesgo. Nuestro sistema económico castiga el riesgo. La bolsa de valores, el mercado de capitales prácticamente no existe en Colombia. ¿Por qué? Porque esas operaciones están tan supremamente grabadas y tan restringidas y tan limitadas que la bolsa no ha podido desarrollarse. Entonces, la idea es tener hoy una visión de primera mano de alguien que ha hecho emprendimiento, que ha convertido un sueño sobre la base de la constancia, del esfuerzo, de la tolerancia al fracaso, de muchísimo trabajo, de miles de noches de entrega para convertir su sueño en una realidad. Y yo creo que en esto un testimonio vale más que cualquier otra cosa. Y por eso, muchísimas gracias por estar aquí. Yo creo que no hay nadie en Colombia que no haya utilizado RAPI. Y esa idea que hoy en día está tan presente en nuestra vida cotidiana, pues Andrés Bilbao es uno de los que ha estado detrás de ese magnífico esfuerzo empresarial. Entonces, bienvenido y muchas gracias por reganarnos tiempo, que es lo más valioso del mundo. Y el tiempo sí que lo apreciamos aquí. Adelante. Muchas gracias. Ah, bueno, necesitaremos unas preguntas. ¿Talesta? Mira, yo, si quieren, si les parece, les puedo dar como 100 pesos de background. Les cuento un poquito como quién soy yo, algunas de las cositas que he hecho. Y después, creo que, como yo he hecho mucho podcast y mucha charla y mucha vaina, entonces creo que sería como más útil hablarles un poquito de algunas cosas que me hubiera gustado saber cuando estaba en la universidad que no sabía. Me parece como más útil que echarle un cuento de RAPI. Sí, bacano, pero sí. Hola. Cien pesos de background. Yo soy gemelo, es un hermano que también es emprendedor. Yo era nadador, hace mucho rato. Yo soy ingeniero mecánico de los Andes. Me arrepiento de haber sido ingeniero mecánico. Y la universidad, yo soy más como, a mí me da lo mismo. Yo no tengo ninguna lealtad de ninguna, es todo lo mismo. Yo, y mucha gente trabaja y se fuerza mucho para que no sea el caso, pero yo soy así. Después, trabajé en Cartón de Colombia, en mantenimiento mecánico. A veces me arrepiento, a veces no. Porque desarrollé habilidades de liderazgo muy fuertes, que vos no coges en, en, trabajos que son medio premium. Si vos sos un banquero, vos no tenés ni idea de leadership. Si vos tenés dos líderes sindicales nacionales en tu equipo de ocho, vos aprendés dos cositas de, de leadership. Pero el trabajo que hacía era como de mínimo valor. Yo me sentía una empleada de, tecnificada. Literalmente lo era, ¿no? Pues hacía mantenimiento mecánico. Después también hice un MBA. No, antes de eso hice, estudié, una especialización en finanzas en la Javeriana. En Cali. Fue muy, muy útil. Antes de eso, hice una, un diplomado en gerencia de proyectos. Probablemente el, el mejor curso, o sea, si vos sumas todas las educaciones que hice, desde Ivy League hasta el colegio, 100 horitas de project management fue la más útil. Lejos. Bueno, y de práctica, vender páginas web. Porque cuando me iban a graduar de la universidad, les va a echar el cuento. Entonces yo estoy en la U y entonces yo no sé por qué, huevo, ignorante. Entonces dije, no, vamos a aprender francés. Entonces a mí me encantaba la idea de aprender francés. Y ya, bueno, hice como seis, seis semestres de esa vaina. Y todo era pensando para después hacer un doble título con una de esas escuelas de minas en Francia. Pero entonces, cuando ya va siendo más o menos hora de irse, entonces yo, obvio, me llenaba de créditos como loco. Yo me sobrecargaba de créditos, me sobrecargaba. Para que el último año yo no tuviera nada que hacer, sino ir a parchar a Francia y me, pues, aprender cualquier cosa. Y me graduó, ¿sí? Como el séptimo y el sexto, voy allá, ahora séptimo, séptimo, voy allá como, bueno, esta convocatoria como de que no han salido de las convocatorias. La señora que hacía la convocatoria salió de Maternity Live y escogieron a la gente, pero no le divulgaron a todo el mundo. Y entonces ya se fue y no pude hacer esa vaina. Tres años le metí y no lo pude hacer. Y era tan cagada eso, cuando eso nosotros estudiamos cinco años, uno de buenas que solo les toca cuatro. Y cuando eso, el programa estaba, la carrera estaba hecha de tal forma que yo en el semestre nueve solo podía haber preproyecto de grado. Y en el semestre diez solo podía haber proyecto de grado. Yo literal, yo tenía un año más en la universidad y no tenía nada que hacer. No tenía nada que hacer en el día. Eso es increíblemente sencillo, pues. Y me fui con Simón y me puse a vender páginas web. Hago toda esta historieta porque vos puedes atar casi todo lo que yo he hecho en mi carrera como a tres, cuatro instancias. La primera era la piscina. Cuando vos sos deportista y si tiras a hacer cosas de alto rendimiento, uno aprende que trabajando, pues logras cualquier cosa que eso no es sino trabajo. Nada, te asustes, nada, te asustas en serio porque eso no es sino trabajo. Trabajo ya. ¿Sí? La segunda fue la vez que vendí páginas web. Porque yo era un ingeniero mecánico. ¿Sí? Y no solo era un ingeniero mecánico sino que era un ingeniero mecánico que tenía el label como rótulo de ingeniero mecánico. Nosotros todos en la universidad éramos como un grupo como de 10, 12, que éramos muy buenos vendedores. Nos decían los enredadores. Y todos decían, ¿qué estás haciendo? Enredando, enredando, enredando. Pero aprendí a vender. ¿Sí? Yo aprendí a vender. Y nunca se me olvida una vez que uno de los productos que vendíamos eran hostings. En esa época uno vendía a la gente donde hostear, vendía el espacio de servidor. No había Amazon Web Services, no había nada de eso. Y teníamos uno que costaba 39 mil pesos, uno que costaba 89 mil pesos y uno que costaba 129 mil pesos. Y un día Consim dice, no, marica, lo que nos da más margen es 129. Vendamos el de 129. Y yo nunca más volví a vender un hosting que no fuera de 129 mil. ¿Sí? Nunca. Y ese día aprendí que ese cuento de que a vos te venden consultativas absolutamente bullshit. Vos como vendedor decidís que te compran y que no. Esa es decisión tuya. ¿Sí? Eso me puede ver como muy irrespetuoso. Pero hay muchas bailas de emprendimiento que son como bien irrespetuosas. Entonces, esa estuvo muy buena que aprendí a vender. Después, cuando hice la gerencia de proyectos, el cuento era así. Entonces, estoy yo en Cartón de Colombia y estoy haciendo un poco de proyecticos. Y yo tengo un trabajo de verdad, como el del día a día, y unos proyecticos de mejora. Y no me salen ningunos y boquitas proyectos más aliados. Esto es un problema, es un problema. Y me coge un ingeniero y me dice, marica, comenzá a hacer contingencias. Porque a nosotros en ingeniería nos enseñaban puras cosas de optimización. Y era pura ley del mínimo esfuerzo. Y tú era el esfuerzo de hacer lo mínimo. Entonces, me puse a hacer ese curso de proyectos. Y les voy a resumir 100 horas. 100 horas de Project Management. Vos básicamente lo único que tenés que hacer es trabajar un poquitico más. Porque si trabajas 5% más, 10% más, mitigas el riesgo como 90%. Una cosa así como ridícula. 80%. Esa es otra cosa que a mí es muy buena. Después, y eso es lo que me quedó de 100 horas de trabajo. Nada de que usar Project, ni nada de las pendejadas. Es simplemente trabajar un poquitico más y mitigar riesgo. Y después, estudié finanzas en la Javeriana, en Cali. Gracias. Gracias. ¿Cómo se llama? Pero es como bullshit. ¿Sí? 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 Después se pone uno a aprender de... ¿Cómo se llama esto? ¿De behavioral economics? ¿Qué más cuando? ¿Qué más psicología que economics? aversión al riesgo cosas de ese estilo aversión al riesgo como si vos querés si yo le querés hacer un regalo a la novia y querés que esté recontento vos coges los 5 regalos y se los partís así pero si vas a hacer una cagada te hay que hacer una sola una nomás un conceptico rebásico uno aprende por ejemplo de anchoring vos vas a negociar con cualquier persona y si vos no hablas primero en términos de precios es un pendejo, la cagaste, dejaste que te anclaran coges rebasiquitas de negocio pero esto es economics behavioral economics, un poquito de eso aprendí en la javeriana y después emprendiendo la primera vez que me puse como a emprender entendí un poquito más del riesgo y me di cuenta que yo no sabía yo no tenía cuál era mi nivel de riesgo de tolerancia yo sentía que yo tenía mucha aversión al riesgo y es más al sol de hoy yo creo que yo siento que yo tengo bastante aversión al riesgo pero lo que sí he aprendido con los años es que la gente no tiene ni puta idea de lo que es el riesgo la gente no o sea una de las cosas que a mí me hubiera gustado saber y ya lo voy a hacer como más listadito me hubiera gustado saber como cuando estaba en la universidad primero es como que es el riesgo la gente siempre piensa siento yo que piensa el riesgo como re mal voy a dar un ejemplo re chingo vos con mucho trabajo y lo que sea juntaste dos milloncitos de pesos y vas a meterle la plata a un restaurante de un parcero y tu parcero te da por decir cualquier boba el 5% al restaurante al valorar en 40 millones listo y hay mucha gente que coge los 2 millones y los ve así y tiene mucha como versión a la pérdida y entonces los coge pues como como si le fueran a arrancar como si es un pedazo de la vida pero si vos miras cuánto es lo máximo que puedes perder vos perdés 2 millones de pesos ahora imagínate que tu amigo restaurantero viene una familia de restauranteros está todo bien apoyado la socia también es una chef un hit sacaron un producto en la universidad que vendía como loco y van a ser como un concepto más o menos parecido a eso yo le metería la plata en el acto ¿por qué? porque hay una cantidad de cosas que mitigan el riesgo y hay riesgo negativo y hay riesgo positivo ¿sí? de los negocios peor estructurados del mundo siento yo son los restaurantes siento yo porque si vos tenés el 5% de un restaurante muchas veces la gente lo hace así yo voy a montar un restaurante yo veo donde la inversionista y le digo venga dame 300 millones de pesos y vos tenés un tercio del restaurante ¿sí? si a ese restaurante le va bien 10 años después yo sigo trabajando el 30% para un man o una vieja que no trabaja un día que me dio plata y ya ¿sí? volvamos al ejemplo chiquitico de tu parcero vos le metiste 2 millones de pesos y cuando te pusiste a ver el riesgo había una cantidad de indicadores de que esta persona pueda hacer una cosa buena el riesgo es bajito o pues no es tan alto como un restaurante y ya es un restaurante hecho por una familia de restauranteros ¿sí? pues el riesgo negativo está súper claro son 2 millones de pesos y el riesgo positivo es que en este restaurante por unos muy buenos años vos vas a recibir el 5% de esa cosa sin mover un fucking dedo chiquit la inversión el riesgo es bajitico comparativamente y hay un tema que la gente como que piensa muy mal en el riesgo que es el el valor esperado ¿sí? yo esa inversión la haría 10 veces puedo perder plata 3 puedo perder 4 veces puedo perder 8 pero el valor esperado es positivo ¿sí? entonces yo siento que una de las cosas que uno no no le enseñan en la universidad pues ya hemos ido haciendo como una listica la primera es a vender y no hay nada más importante que vender ¿sí? yo le esto es duro porque preguntando en una universidad uno no debería decir eso ¿sí? pero para mí si yo los pudiera obligar todos a ustedes a ser mormones por un año y vender y convertir gente o lo que sea que van a aprender el próximo año yo los vuelvo mormones pero en el acto y de hecho el problema más fuerte que tengo con makers con el trabajo que estoy haciendo en makers es que no he encontrado la forma de garantizar experiencia de ventas no la he buscado en serio pero es como si vos miras el programa que estamos haciendo de makers lo que le hace falta en serio es servicio militar de ventas eso no puta eso es la cagada esa es la primera que yo tuve mucha suerte que tuve eso mucha suerte la segunda es este tema de pensar un poquito más en serio en términos del riesgo ¿sí? ¿cuánto es el riesgo para abajo? ¿cuánto es el riesgo para arriba? ¿cuánto es el valor esperado? ¿sí? esa vaina yo no la entendía cuando estaba en la universidad lo fui haciendo como pero yo gracias a Dios si tenía un concepto muy muy bueno y era el de inversión yo les iba a hablar de otra cosa pero apenas escuché que tienen un grupo de inversión me pareció espectacular yo siento que no solo en Colombia sino en el mundo a la gente no le enseñan a invertir a todos ustedes en la casa les enseñan a no gastar ¿sí? y a vivir por debajo de sus medios les enseñan a no llenarse con tarjeta de crédito vaina básica les enseñan a ahorrar ah esa es la otra cosa que aprendí en la universidad se lo escuchó a un profesor y no se olvidó nunca yo ya lo estaba implementando pero había sido intuitivo mira cuando yo entré a trabajar en Cartón de Colombia en Cartón de Colombia como que invertían muy bien en unos fondos entonces había unos fondos de ahorro en el que si uno ponía un peso le ponían un peso más había otro fondo más había otro fondo y yo no me acuerdo pero cuando yo llegué me metí en cuanta vuelta de esas había dos años y medio después que me echaron después del hecho de cuento pero dos años y medio después que me echaron yo salí esto hace muchos años ¿no? con 30 millones de pesos ahorrados un poquito antes de eso yo decía Marica yo estoy viviendo como una empleada yo estoy viviendo paycheck to paycheck como que puta lo que está pasando y yo no había caído en cuenta que como me había metido en todos esos fondos yo me estaba ahorrando como el 45% del salario todos los meses como 45% y ese es otro concepto que después me lo sintetizaron pero yo uno no le enseñan en ningún lado y es muy obvio a la gente no le enseñan a ahorrar y ahorrar es muy fácil vos simplemente necesitas que tu primer gasto sea el ahorro es lo que hace la gente normalmente para hacer cuenta que a ustedes voy a tirar unos números que pronto están completamente desconectados de la realidad entonces me disculpan ¿sí? a ustedes de alguna forma les entra un millón de pesos al mes de alguna forma y entonces tienen su gasto y entonces comienzan a gastar 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 y están haciendo un esfuerzo por ahorrar y al final no les queda ni mierda en el mes no les cae un culo eso es lo que pasa siempre hay un imaginante que te llega el mismo millón y vos simplemente lo que haces es que tenés un producto o alguna vaina que en automático vos no tenés que pensar no te cae un culo y te salen 250 mil vos sin falta ahorras un cuarto de tus ingresos así se ahorra porque uno con mucha teoría de mucho es un ser racional económico sí uno es eso la humanidad es eso en aggregate pero la humanidad y el individuo es bruto bajo bruto uno es bruto y entonces ahorrar yo no sabía hacerlo cuando estaba en la ese no me lo enseñaron en la U pero lo aprendí de pura chimba en mi primer trabajo cuando me metí en el poco de fondos y después cuando hice la especialización en finanzas dos cosas me acuerdo cómo ahorrar tres todos estos modelos son bullshit explican 40% de la vaina ¿sí? esta tercera que los modelos son bullshit es muy 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 importante y parece que fuera una bobada pero eso es realmente importante y fue de los mejores aprendizajes que tuve porque después volvemos al tema de invertir ¿sí? hay un concepto por ahí en economía que es lo que estamos hablando uno es equilibrio pero el otro es eficiencia ¿sí? supuestamente los mercados son eficientes o tienen eficiencia entonces cuando vas banquero todo el día te meten todas estas vainas y después estás pensando siempre en mercados eficientes cuando vas consultor también estás pensando mucho en mercados eficientes estás pensando en riesgo y esos entrenamientos son un desastre en unos respectos son muy buenos pero en otros son un desastre porque acuérdense esto si el mercado fuera eficiente nunca nadie haría plata punto si el mercado es eficiente nunca nadie nunca hay como la riqueza ¿sí? nunca hay como creación de valor desproporcionada ¿por qué? para eso medio sale una cosita ahí ahí sale toda la competencia eficiente ya nunca hizo plata si el mercado fuera eficiente Google no existe tampoco existe Amazon esa fue otra vaina que aprendí cuando estaba en la sobre todo yo no sé me puse a ver Behavioral Economics gracias a Dios y me metí como dejé en Rabbit Hole y ahorita lo reconozco muy muy claramente esa fue otra cosa que no me enseñaron en la universidad como tácticamente pero me hubiera gustado haber sabido si voy echando para atrás hay que vender si o si eso es lo único que importa hay que entender riesgo negativo y riesgo positivo valor esperado hay que entender que uno es bruto ¿sí? y entonces hay que hacerse cositas hacerse hacks cuando uno va a hacer hueonadas cómo ahorrar entonces aprender a cómo ahorrar pero eso viene el pedazo más importante que es el de invertir a la gente no le enseñan a invertir y hay una cosa que esto es un concepto mío yo una de las razones por las que yo he hecho unos buenos recursos en mi vida es porque el volumen de recursos que dice es conmesurado al miedo que le tenía a ser pobre yo tengo pánico a ser pobre que tomenos pobres ¿sí? porque el pobre lo joden lo cagan lo vieron de todo le pasa a los pobres ese es como mi paradigma mental ¿sí? entonces yo tomenos pobres y entonces yo siempre estudié como mucho de estas vainas de cómo generar capital ahora vamos a balancear esto un poquito a mí me me motiva mucho también el impacto yo trabajé por ejemplo en McKinsey primero en Chicago después en Australia y la única razón real por la que me volví es porque me daba vergüenza tener el entrenamiento que tenía pues vergüenza y culpa el entrenamiento que tenía la suerte que había tenido la educación que tenía y la tolerancia al riesgo y no volverme a Colombia a generar empleo yo no era capaz me vergüenza no es que solo sea un capitalista feroz pues solo que como tengo ese miedo tan berraco cuando vos me montras un abanico de posibilidades las que no hacen plata yo no las veo me pasan por el lado es como si no existieran pero volviendo al tema de invertir esta otra creencia que puede ser falsa pero esa es mi creencia nadie sale de la pobreza ahorrando voy a decir otra vez nadie sale de la pobreza ahorrando y en Colombia y voy a hablar por Colombia porque no la hacen en otros lados pues pero yo creo que es en el mundo en el mundo pero en Colombia a todos ustedes les enseñan a no gastar y les enseñan a ahorrar pero no les enseñan a invertir o les enseñan la importancia de no gastar y les enseñan la importancia de ahorrar pero no les enseñan la importancia de invertir y bajo esa lógica está uno destinado a echarse la bendición y que en un mundo con una pirámide demográfica que cada vez más está cambiando uno algún día lo va a cuidar el sistema pensional eso es un absurdo para mí y cuando digo para mí lo digo como para guardar un poquito la cosa eso es un robo eso es absurdo eso es o sea si ustedes ven cada vez yo una vez estaba en una charla de que estaba mirando los números yo no sé por qué putas tenía como colado en una charla así como super high level de viceministros sino que de la reforma pensional y la conclusión era muy sencilla vos no puedes hacer reforma pensional porque es una bomba política te cagas a tu gobierno y todos los que sigan que sea la misma bandera pero si la pirámide antes era así y ahorita es así no hay plata para nosotros viejos no hay plata para mí me hace increíble cuando yo me encuentro gente que aporta pensiones ¿qué están haciendo? tu pensión no va a pasar y te lo van a hacer como y te van a meter los dedos a la boca la forma que lo van a hacer es como en Francia a las patadas te suben 5 años 2 años o cada 4 años te suben cuántos años tienes que camellar hasta que vamos a camellar hasta los 89 y entonces viviste 2 añitos más pero cuántos te cuidaron nadie te cuidó el sistema no da pero ¿y por qué no da? porque la gente cree y esa es mi sensación como con mucho miedo que nosotros vivimos en una sociedad que es bien bien diferente de la jungla y eso eso no es tan diferente de la jungla hay mucho más red social hay mucho más empatía hay mucho más como cuidarse pero mi sensación es que hoy 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 por como estamos si vos no haces tu pensión nadie te la va a hacer y ahorrando nadie hace una pensión les voy a echar unas cuentas chimbas pues les voy a hacer así yo en Rappi Rappi tiene una cosa que es espectacular espectacular y es que en Rappi somos increíblemente generosos con el equity con las acciones Rappi ha sido increíblemente generoso con el equity absurdo la gente no lo valora ingeniero ingeniera no valora nadie entendía como nadie valora esa mierda entonces yo frustradísimo me inventé una forma de hacer un un ejercicio como para que valoraran el fucking equity entonces lo que dice es bueno vení vamos a vamos a hacer unas cuentas aquí chimbas pues digamos que alguien se mete 120 mil dólares al año yo sé que 120 mil dólares es un platal y a ustedes les suena como una cosa casi inalcansable estoy que seguro que la gran mayoría de la gente en su casa en todo su household no se mete en 120 mil dólares al año seguro pero digamos que fuera verdad y de esos 120 o ponganme 100 100 lucas al año la pregunta va a ser ¿cuántos años te demoras vos en ahorrar un millón de dólares? ¿por qué un millón de dólares? porque si usted no es un millón de dólares que te renta sacado el culo al 5% por encima de la inflación va a ser 50 mil dólares al año 50 mil dólares al año mal contado 200 millones de pesos usted en una pensión una trichimba de 20 millones de pesos al mes sin hacer un culo porque trabajaste toda la vida ¿cuántos años te demoraron en ahorrar eso? un milloncito de dólares ¿sí? entonces las cuentas son bueno primero tenés 100 mil papá estado te quita ¿qué? ¿36? ¿40? ¿35? ahora ¿no? yo haría cuentas de 40 porque la pandemia es quebró listo voy a poner por 65 por punto 65 bajen 65 mil dólares después viene el concepto normal de la gente de ahorro una persona normal no ahorraría un culo pero digamos es una persona disciplinada ¿sí? que ahorra ¿qué? ¿cuánto quieren? ¿20%? ¿35? ¿20? ¿sí o qué? y uno dice ah maica yo estoy haciendo las cosas bien ahorro 20% por punto 2 eso me da 13 mil dólares ¿sí? vamos a ver una cuenta aquí rechimba de un millón dividido 13 mil me da la mojica suma de 77 años 77 años y arranqué ganándome 120 mil dólares ¿cuánto ganan ustedes cuando salen de acá? ¿entienden? es que es para reírse uno se ríe como pues para no llorar ¿sí? es que es una gonorrea ¿sí? o sea esto es un salario de un marica que tiene 35 años y es really high performing o una loca que ¿sí? eso es esto ahora yo no tengo el ejemplo específico con investing pero lo voy a armar porque es que nunca había yo tratado de de educar a nadie en cuanto a la importancia de invertir pues pero conceptualmente yo les puedo decir esto aquí que están en la universidad ¿sí? ustedes por el nivel de educación que tienen son absolutamente privilegiados y privilegiadas absolutamente ¿sí? y ustedes vienen en un mundo capitalista ahora ¿capitalismo es el mejor sistema que hay? probablemente no o sea ¿cuánto tiene esta vuelta en serio en serio para ir 200 años ni mierda y todo el mundo habla de la democracia como si fuera que esta cosa resolía no tiene ni chingas o sea si vos miras como andate 300 años para atrás 500 años para atrás andate 10 mil o sea eso es como súper reciente ¿sí? entonces a todos ustedes y a todos nos crían como con una certeza que no es esto es bullshit ¿sí? son unos acuerdos sociales pero todo esto puede cambiar muy fuerte pero habiendo dicho eso asumiendo que el capitalismo sigue ¿sí? mientras ustedes estén vivos ¿sí? hay dos cosas del capitalismo que yo no sabía cuando estaba en la universidad y me hubiera gustado saber aunque tenía un poquito de intuiciones la primera ¿sí? es interés compuesto escoger cómo funciona el interés compuesto entonces vos simplemente eso es como vuelve y vuelve y vuelve y vuelve y vuelve y eso es como un arbolito ¿sí? eso crece y crece y crece y crece en la medida en la que vos tengas interés compuesto que es parte del tema de inversión ¿sí? pero después está el otro pedazo hay una fuerza que para mí es mucho más fuerte que el interés compuesto que es el ownership vamos al ejemplo del restaurante ¿sí? el amigo monta el restaurante y el restaurante comienza a tirar decidimos 3 millones de pesos al mes ¿sí? y esos 3 millones los vuelve y los reinvierte en el negocio ¿sí? al final del año esto que valía como 40 así fue que valía 40 ya vale prácticamente el doble 80 y cada año va a subir más o menos 40 millones de pesos en valor antes de meter el interés compuesto si le metes el interés compuesto es mucho más ¿sí? porque acelera la curva el paso que yo no entendía y fue entendiendo después más o menos de manera empírica y es muy triste pero es verdad este mundo es de los dueños de los dueños ¿sí? no es de los empleados a no ser pues que seas de estos empleados una cantidad de equity absurda en unos mercados absurdos etcétera etcétera pero en en promedio una de las que yo no sabía cuando estaba en la universidad es que este mundo es de los dueños y si vos querés generar capital y querés hacer tu pensión vos tenés que ser dueño es así básico le hice las cuentas del millón ¿no? con lo que llamaría a la gente hay una palabra que yo odio con cada vez que me sé que es un puestazo mierda no existe porque voy a trabajar a otro marica ese es mi mi punto de vista esa es mi definición ¿sí? mía, mía ¿sí? entonces y vos puedes tener tu puestazo pero cuando te pones a ver mucha gente una de las razones por las que invierte tan fuerte en real estate es porque real estate es una belleza vos de alguna forma lograste comprar un apartamentico barato hiciste que se pagara con el mismo arriendo y a los 20 años se lo pagaste al banco tres veces pero igual se lo pagaste sin sacar de la plata tuya es un leverage buyout un FBO una compra apalancada y tenés tu rentica y haces eso tres, cuatro veces tenés tus renticas muy, muy cómodas en bienes raíces vos podés haber tenido tu puesto tu trabajo tu lo que sea tenés esto de esto vos sos dueño eso es a lo que me refiero yo que el mundo es de los dueños ahora la diferencia entre el apartamento y las empresas es que el apartamento no crece ahora imagínate que tu apartamento todos los años creciera 4% o 5% compuesto ¿sí? entonces hay una vaina que para mí me parece que es como trágico en eso ya tenía esa discusión con mi novia ¿no? mi novia está medio peleada con la plata mi mujer está como medio peleada con la plata hay gente y eso es normal ¿sí? que tiene unas creencias muy fuertes frente a lo económico y esas creencias determinan casi de manera lineal cuál es su posición económica es impresionante yo hago una yo hago terapia un poco de maricata pero tengo una que es de grupo una terapia de grupo y una vez estábamos haciendo una discusión de las creencias que tenía la gente frente a la plata y yo me quedé anonagado como el patrimonio de cada uno que estaba ahí se podía explicar bien directamente con las creencias familiares de la plata había una que salió corriendo de Bucaramanga corriendo por una obviamente estamos en terapia por algo ¿no? entonces quería salir corriendo de la casa y es súper exitosa PhD hasta la trichimba de todo pero la vieja esta parcialísima mía no tenía tenía una vida de PhD y hasta ahí y viviendo bien pero hasta ahí porque tiene una creencia muy fuerte que los ricos son malos y ya no quería ser mala no va es así línea yo tengo una creencia que al pobre lo joden yo lo más lejos que pueda estar de pobre mejor ¿sí? y así vos lo podrían mirar como con cada uno entonces ustedes van a creer todos ustedes el pedazo más fuerte de la limitante de esto va a ser la creencia ¿sí? pero yo tengo les estoy pasando una creencia que tácticamente funciona y es que este mundo es de los dueños y es mucho más de los dueños de empresas porque las empresas tienen dos fuerzas increíblemente fuertes que son el interés compuesto vos reinvertís con una tasa de retorno que se compounds y cuando reinvertís el negocio crece eso es una belleza eso es tener eso es como eso es como la naturaleza y te vas a tener un árbol de mango que cada vez te llama mango un hit pero la gente no le enseñan eso la gente le enseña a no gastar y a ahorrar y a hacer caso ¿sí? entonces todos ustedes son muy muy privilegiados y a mí me encantaría que por lo menos sean conscientes de esto porque cualquier cosa que uno es consciente uno le trabaja un poquito y uno está mucho mejor que si no es consciente no los coge por allá como tengo una amiga que me que me escribe un día puse puse cualquier post de LinkedIn de tri nosotros somos ayudamos a hacer tri sobre todo mi hermano y hablé ahí cualquier vaina de invertir y de importancia de invertir y esta loca me llama y me dice no, sí imagínate estuve mirando y sí yo debería tal vez pensar un poquito en invertir 40 años marita y esta es compañera mía que crecimos de es como es posible que nosotros estamos en una sociedad en la que hay uno bueno pues porque me da asusto en todo el estudio la otra no estudia pero la gente lo deja así como y eso es bien el otro dicho que a mí me da es absurdo que es como Dios proveerá marica o sea a través tuyo es como esa vaina no me la enseñaron en la U y después está el otro pedazo que sí que es verdad que no me enseñaron en la U y que es y que es como muy 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 triste esa creencia y es que los latinos incluso es de España pero del norte no pero de otro lado sí nosotros tenemos unas creencias limitantes muy fuertes a veces sí no limiting beliefs entonces ustedes se dan cuenta hay gente que dice el complejo del hijo de puta le dicen ustedes han visto que es como yo lo uso en marketing a cada rato pues pero que si una vaina es extranjera vos asumís que es mejor o asumís que la calidad es mejor o ustedes han visto como se desvive la gente por ayudarle a un pedazo de Eurotrash que vaya por ahí en la calle ustedes han visto como ustedes han visto lo que es eso ese término aquí no existe en Europa existe Eurotrash que es horrible pero aquí no existe aquí hay un ojo azul es un lord sin importar que y la gente se desvive van y busquen aquí sola como es ahí que está backpacking con los Israelis o con los australianos hay como ese complejo que es muy muy fuerte aquí una vaina que yo no aprendí acá sino que aprendí por fuera pero que cada vez estamos aprendiendo más acá es que el talento está uniformemente distribuido tal vez las oportunidades no pero el talento sí entonces ustedes sientan aquí yo estoy hablando pues con el rosario si estoy hablando en un Ivy League la distribución de talento sería la misma mierda la misma mierda sino que uno no que uno no lo no se lo cree yo por lo menos me yo crecí con con un tema con donde los que estaban en las multinacionales mi papá era como de multinacional entonces uno creía que los de las multinacionales eran como el nivel Dios y que algún medio genio lograba subir sobre la casa y terminaba trabajando en Londres en Boston o lo que sea pero que todos los que están en Boston son lo máximo o todos los que están en New York o lo que sea y lo que después entendí es que la fucking compañía que a New York entonces contratan la universidad y citas de al lado ya no tiene nada que ver con el con la distribución del talento a mi nunca se me olvidó que me pasó dos veces fui al yo fui a hacer un MBA en Dartmouth y yo creía yo creía que si vos ibas haces cuenta que yo era bueno para cualquier pendejada para estrategia o para vender yo creía que si yo me iba a Dartmouth Chicago donde tuve un resto de compañeros y viví con ellos todo el rato o Stanford donde fue mi mi ex y pasaba yo mucho tiempo allá yo creía que si yo era un dios acá vendiendo allá era promedio y después me di cuenta que si vos crack en cualquier cosa en un círculo aquí sos igual de crack en cualquier círculo a no ser que sea el círculo de los vendedores pero si es promedio pues sos igual de crack en cualquier círculo entonces yo nunca había trabajado por fuera de Colombia no parecía pero nunca había trabajado por fuera de Colombia nunca había hecho hueónas de consultoría nunca había hecho una de esas vainas y cuando hice el MBA como yo estaba de nuevo pánico a la pobreza y a trabajar yo saqué yo conseguí internship en McKinsey en Bain en BCG en Google en Microsoft me fui para Google ¿sí? en el MBA que no deja de ser un puestazo ¿no? pero pero listo entonces volviendo como a los a los diferentes como lessons la cosa que yo no aprendí en la U y que no sabía era que yo podía hacer cualquier cosa y ustedes pueden hacer cualquier cosa y eso te lo dicen en inglés ¿no? you can do whatever you want just put your mind to it en español no te dicen esa mierda pero es verdad ¿sí? y son puros dichos de abuela entonces yo les he tirado como una leccioncita así que eran importantes para mí cuando estaba apoyo o que hubieran sido importantes hubieran sido útiles pero la más de todas es que uno puede hacer cualquier cosa cualquier cosa independiente de que hayas estudiado whatever esos rótulos que le ponen a uno esos son self-imposed eso no tiene ninguno y por eso nosotros en makers a no ver que hagas programación que lo necesito mucho o diseño tienen buen ojo pero no lo debamos diseñar porque cada carrera es una conorrea en términos de ahí no vos no creas empresa vos sos como un taxímetro y no te escalas o muy difícil pero esas dos carreras yo pues la valoro mucho para el tipo de cosas que construimos pero si si quiero hacer una síntesis ya entonces aprenden a vender sí o sí o arranjemos por acá atrás todo se puede ay a mí no me gusta vender sí pero puedes aprender y ser Dios vendiendo ¿sí? ay yo no y tengo facilidad para la persona para interactuar pero eso se practica es una técnica ah es que yo soy introvertido o introvertida entonces me quita energía nada para hacerlo grañadito y hacer home runs como yo yo tiro el Grand Slam yo estoy vendiendo todo el día así como si no vendiendo motita la chimba pero Grand Slam sí sí me meto vender ¿sí? la otra la que hablé fue que uno es bruto pues hace su hacks los mercados no son eficientes el mundo es de los dueños hay que invertir ahorrar es el paso intermedio para invertir tener ahorros y no tener nada es la misma mierda si no está invirtiendo si lo voy a decir otra vez tener ahorros y no tener nada si no está invirtiendo da la misma mierda ¿sí? y la lección más importante que me hubiera gustado tener cuando estaba en el en la universidad y que yo no me la creía es que yo pueda hacer cualquier cosa ahora cuando siento que no hago algo yo sé que es porque me falta disciplina me falta determinación me falta no quiero ¿sí? pero no es que no me pueda sí no es y pues los quería dejar con eso y estuvieron de buenas porque yo le había echado un poco de cuentas ahí pero esto me parece que es mucho más útil ¿sí? y que piensen un poquito de cómo funciona el mundo no traguen entero échenle ojo a sus limiting beliefs y aprendan a vender a ahorrar a manejarse ustedes mismos a invertir y pueden hacer cualquier cosa y listo hagan ese supuestazo pero sean dueños de algo a mi recomendación ¿sí? y si es de una empresa sube una chimba de eso crece y generas empleo esa es la otra cosa que si que ahí ya no se los dejo como una como una lección es un poquito feo porque tiene como embebido un juicio de valor pero yo ahí siento que si ustedes con el privilegio que tienen no generan empleo yo sé yo creo que esa mierda es inmoral ¿me entiendes? ¿para qué le metieron toda la educación? ¿para qué aprendieron tanta gobernada? ¿para ir por allá a decir meterse a un cosa ay no es que a mí me da miedo el riesgo para entender poquín riesgo y trabajar ¿sí? entonces por eso por eso es que yo genero empleo y por el susto es que hago plata y mucha pero es conmesurado con el susto ¿listo? vale Andrés no muchas gracias Andrés por la experiencia de verdad gracias por compartir tu experiencia tus conocimientos pero sobre todo ese impulso y esa energía pero además como esa capacidad de transformar que precisamente tenemos los seres humanos y precisamente yo quiero cerrar aquí diciendo como la universidad ha creado recursos y ustedes que están en esta disciplina de la economía que están en esta en MAC tenemos emprendedores acá pues que puedan acceder a herramientas a este tipo de espacios a conectarnos con las industrias que puedan acceder a todo a todo el ecosistema de emprendimiento e innovación que hemos generado aquí en la universidad para que ustedes experimenten para que ustedes salgan esas ideas adelante y aquí puedan hacerlo en su universidad entonces aquí está precisamente Uber Emprende con diferentes servicios y con diferentes mentores mentores que son emprendedores mentores que son empresarios mentores que han venido y han desarrollado precisamente esa capacidad de mentorear al otro porque no es fácil también entonces aquí a través de mentores a través de talleres a través de estas articulaciones que hacemos con la industria con los empresarios con las startups pero adicional con un tema de laboratorios y equipamientos que nos permitan y nos faciliten este proceso de aprendizaje entonces que esto no se quede aquí esto que nos dijo Andrés realmente lo llevemos a la acción y sacar ese liberar ese espíritu emprendedor que tenemos para poder transformar transformar nuestras comunidades nuestra sociedad y por supuesto nuestro país así que Andrés nuevamente gracias esperamos tenerte nuevamente aquí a todos los estudiantes que hicieron esto posible porque realmente fueron los estudiantes los que se pusieron la camiseta y los que hicieron que este evento fuera precisamente de ustedes y los que hicieron te voy a responder rapidito porque tengo que irme pero eso es una cosa de inversión que a mí me funcionó muy bien se les debe haber dicho eso yo, mira mi primera inversión fue después de que me gradué del MBA bueno la metí, esa fue como la tercera pero una grandota y metí 25 mil dólares que era todo el bono y lo metí en una compañía mi raciocinio era muy sencillo nada en mi vida va a cambiar si yo tengo más o menos 25 mil dólares nada entonces yo lo invertí como y nada perdí así como 100 pero después hice como un palo o dos o así el cuento es que cuando decís yo tengo 3 millones y tengo un milloncito para invertir cuando no tenga de millón, ojo que te cambia entonces yo por lo menos vivo muy tranquilo en términos de riesgo porque en mis cuentas con menos de un palo no nos cambia nada para mí ¿sí? y para mi tranquilidad mental entonces si vos hoy tenés 10 millones de pesos ahorrados y es toda la plata que te has ahorrado yo, yo, yo lo invertiría de una porque ¿qué haces con esos 10? te das de viaje listo si trabajas un poquito y haces dos o tres vuelticas haces el mismo viaje a cero pesos seguro ¿sí? entonces yo si la vaina no es life changing o sea, si la plata no es life changing yo le invierto de una que no va a cambiar nada ¿sí? los debo Andrés, gracias no, pero es ok va a llegar no, no 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 no